Enlace Noticias conoció el testimonio de un taxista quien asegura estuvo privado de su libertad por delincuentes quienes le exigían dinero a cambio de su liberación. Tipo una y cuarto de la tarde, fui interceptado por unos individuos por el lado del Pedral, los cuales nos llevaron a un rastrojo, pidían una extorsión de 10 millones de pesos por el carro y por la vida. A raíz de eso, pues gracias al operativo del GAULA se puede dar con la liberación del vehículo y de la mía. Entonces, de resto pues están a la espera, está todo en investigación, ya prácticamente los tienen todos identificados. El hombre quien estuvo retenido durante varias horas dio a conocer además que fue llevado mediante engaños. El taxista fue recatado por el GAULA quien llegó ante la denuncia oportuna. Los hechos tuvieron lugar en el sector de La Virgen, en el Pedral, vía Puerto Wilches. Hubo, hubo un intercambio de disparos, sí, y se fueron, ellos se fueron, salen corriendo y yo también salgo cuando salgo, ya están los del GAULA ahí mismo. Antes de este hecho, el GAULA de la policía se pronunció asegurando que la mayoría de estas extorsiones son realizadas desde las cárceles para extorsionar a la comunidad. ¿Qué sucedió el día de ayer? Piden un servicio, desde cualquier cárcel del país, citan un servicio a un punto en zona rural, en las laderas de nuestra Barranca Bermeja. Cuando llegan a este punto, vuelven y contactan a esta persona y le dicen, lo tenemos amenazado, lo tenemos ubicado, llame a su jefe, denos el número, que usted se encuentra retenido, nosotros somos del X grupo. Siempre se hacen pasar por grupos al margen de la ley para infundir temor al dueño del taxi o a los familiares, pero básicamente estas llamadas se ejercen desde las diferentes cárceles. Asegura que es importante la denuncia para mitigar este flagelo en el país.